Bienvenidos otro día más a Physiowatch. Hoy te voy a enseñar un automasaje para que alivies desde casa tu dolor lumbar y quédate porque tengo una súper noticia para ti que no te vas a querer perder. Bueno pues como te decía en la intro tenemos una súper noticia y es que por fin ya está disponible el protocolo de dolor lumbar Physiowatch, un protocolo de seis semanas con contenido educativo para ayudarte a progresar día tras día con una guía específica para que mejores las capacidades de tu espalda y alivies tu dolor. Así que haz clic en el enlace más abajo en la descripción y no te lo pierdas porque estoy segura de que te va a encantar. Y ahora dicho esto vamos allá con el automasaje que te voy a enseñar para que puedas disminuir tu dolor desde casa. Para eso sólo vamos a necesitar una pelota de lacrosse, un foam roller preferiblemente liso y una toalla. Una toalla o un trozo de tela o de vestimenta. Vale. Antes de nada es importante que sepas que este tipo de masajes va a aliviar tu dolor, va a disminuir esa molestia pero no va a solucionar el problema. Son cosas diferentes. Aquí vamos a aliviar los síntomas. Así que si no has ido todavía a tu fisioterapeuta por favor acude a tu fisioterapeuta para que sepas qué está sucediendo y de dónde puede venir el problema de esas molestias o este dolor lumbar. Eso es lo primero. Bueno, vamos allá con el automasaje. Lo primero que vas a hacer es coger la toalla, el trozo de tela lo vamos a colocar en el abdomen y vamos a colocarnos boca abajo. Esto nos va a ayudar a hacer una liberación abdominal para que nuestro diafragma trabaje mejor y nuestro psoas trabaje mejor. Entonces desde aquí nos colocamos boca abajo con cuidado. Esto tampoco tenemos que pasarlo mal. Simplemente una ligera presión. Lo vamos a colocar justo si es aquí tu costilla, la otra justo en el punto medio, con un poquito debajo del estómago. Nos quedamos aquí. Apoyamos la cabeza sobre las manos. Y vamos a respirar contra la toalla. Ahora, muy suavemente. Cojo aire y suelto, cojo aire y suelto. Y aquí vamos a hacer 5 respiraciones profundas. Luego vamos a modificar esta posición y lo vamos a repetir en el cuadrante que hay entre el ombligo y la espina ilíaca. Y luego, en el otro lado lo mismo, el cuadrante que hay entre el ombligo y la espina ilíaca. Para ir aliviando esa tensión muscular en distintos puntos del abdomen. Lo colocamos ahí. Nos colocamos eso boca abajo. Y vamos respirando. Y vamos respirando profundamente. Piensa en enviar ese aire como hacia la zona en la que está situada la toalla. Y vas soltando el aire profundamente. Haces igual. 5 respiraciones en ese punto y 5 respiraciones en el punto contrario. Después de este trabajo, ¿por qué hacemos esto? Como en fisioterapia, cualquier tensión que puedas estar acumulando a nivel abdominal, a nivel del diafragma, de suas, va a influir en tu dolor lumbar. Entonces es importante trabajar también toda esta tensión. De hecho, hay muchas molestias y patología digestiva que puede estar relacionada con ese dolor lumbar. Por eso nos sorprende a las mujeres cuando tenemos la regla y tenemos molestias a nivel lumbar y es que al final todo está relacionado. Después de este trabajo con la toalla, vamos a coger el foam roller y vamos a trabajar sobre los laterales. Voy a palpar donde acaban mis costillas, donde empieza mi espina ilíaca, donde está mi ilíaco y ahí, en ese lateral, es donde voy a colocar el foam roller. Si ahora estás con un dolor de espalda intenso, eso puede molestarte. Así que ve apoyándote muy despacito. Y desde aquí vas a rodar hacia la espalda, como hacia mirar hacia arriba y vuelves. Muy despacio. Ruedas un poquito hacia atrás para presionar. Te quedas ahí un poquito y vuelves. Regula la presión apoyándote más o menos en el antebrazo para ir trabajando sobre, sobre todo sobre el cuadro lumbar. Estamos trabajando aquí para aliviar cualquier tipo de tensión muscular. Y aunque solamente te duela la espalda en un lado, quiero que repitas esto en ambos costados. Vamos a estar, pues si con la toalla hacíamos cinco respiraciones en cada uno de los cuadrantes, aquí arriba y a cada uno de estos lados, con el foam roller, yo te recomiendo que igual, cinco respiraciones a un lado, cinco respiraciones al otro lado. Ahora vamos a coger la pelota de la cross, aunque también puede ser una pelota de tenis, y vamos a ponernos de pie contra una pared. Aunque este trabajo también se puede hacer tumbado, cuando tenemos muchas molestias a nivel de la espalda, como que cuando lo hacemos contra la pared, controlamos mucho mejor esa presión y nos vamos a sentir más seguros. Así que por eso lo hacemos aquí. El primer punto en el que vamos a trabajar es el glúteo medio. Entonces, para eso, quiero que te palpes con tus dedos. Vas a palpar, primero aquí tienes el sacro, sigues subiendo, sigues subiendo, y llega un punto donde ya no hay hueso. Entonces, quiero que te quedes justo en el punto en el donde acaba el glúteo. Aquí todavía hay hueso. Si palpas ahí vas a sentir la pelvis, pues en el punto donde está aquí vas a sentir el glúteo, y vas a sentir fibras musculares un poco más tensas que las demás. Pues en ese punto vas a colocar tu pelota, ya justo aquí tenemos. Y ahí vas a apoyar tu cuerpo y vas a rotar de un lado al otro. Que notas que, porque lo normal es lo siguiente, que primero apoyas, sientes esa presión, notas como aumenta el dolor a nivel del músculo, pero conforme vas respirando y te quedas en esa posición, esperas unos segunditos y ya ese dolor va a ir disminuyendo. Una vez que disminuye, vuelves a apretar un poco más fuerte y ahí rotas. Lo mismo, vas buscando esos puntos gatillos musculares y los vas trabajando. Y es que muchas veces los puntos gatillos de la cadera están muy, muy, muy relacionados con el dolor lumbar. Y trabajas tanto un lado como el otro lado. Y ya el último punto que vas a trabajar es el punto propio de tu espalda que te molesta. ¿Vale? Entonces, si aquí tienes, te puedes palpar las espinosas de las vértebras. No quiero que te apoyes sobre ellas, ¿vale? Pálpate, no quiero que te apoyes sobre hueso. Quiero que te apoyes sobre el músculo que hay a los lados. Ahí vas buscando el punto de dolor a nivel muscular donde está. Y ahí colocas la pelota en ese punto y sin hacer mucha presión, no hace falta que hagas mucha presión. Apoyas sobre él. Y respiras. Y ahí poco a poco, lo mismo que antes, vas rotando de un lado a otro. Parezco como un oso rascándose la espalda contra el lado. Y vas ahí apretando muy suavemente. Que notas que el dolor ha disminuido, pues puedes dejar caer un poquito más del peso de tu cuerpo sobre ese punto. Y ahí lo mismo. Vas rotando muy suavemente. En este tipo de trabajo no queremos despertar el dolor de una manera exacerbada ni fuera de control. ¿Vale? Quiero que esta presión sea siempre controlada. Que seas tú el que va buscando ahí la presión adecuada para ti. Que sea una presión que, aunque molesta, sientes que hay un alivio de tensión a nivel muscular. Y ese punto es difícil de describir, pero tú te vas a dar cuenta de qué presión es la correcta en cada momento. Y nada, estás aquí un ratito, un minutito. Y sales muy despacito. Y puedes buscar también en el otro lado algún punto gatillo a nivel de ese grupo muscular de la espalda. Donde puedes trabajarlo con la pelota de la cross. Resumen rápido. Primero vamos a trabajar con la toalla. A niveles del abdomen. Primero vamos a trabajar sobre la zona. Si aquí tengo mis costillas. Esta zona de aquí. Y luego aquí tengo mi ombligo. Y aquí tengo mi espina ilíaca. Primero en este cuadrante. Y luego en este cuadrante. A continuación con el foam roller. Simplemente me voy a tumbar de lado sobre él. Voy a colocarlo al final de mis costillas. Y desde ahí voy a rotar un poquito hacia arriba. En un lado y en el otro. Cinco respiraciones. Y por último voy a trabajar sobre puntos gatillo. Primero del glúteo. Y luego a nivel de los paravertebrales. De los músculos que están a los lados de las vertebras. Evita siempre apretar la pelota de la cross sobre puntos óseos. Si ves que hay un hueso, te palpas el hueso y no aprietes. Pero lo más importante, asegúrate de ir a ver a tu fisioterapeuta para entender de dónde viene ese dolor. Con este masaje vas a aliviar la sintomatología, pero no vas a solucionar el problema. Y por supuesto, échale un ojo a nuestro protocolo de dolor lumbar porque estoy convencida de que te va a ayudar un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho para no perderte ninguno de mis consejos. Y hasta la próxima. Chao. Si quieres que te ayude a mejorar tu movilidad, a entrenar sin dolor, a sentirte bien en tu cuerpo, entra en www.fisiowhat.com donde vas a leer toda la información sobre Healthy Movement, que es nuestra programación de movilidad, sobre nuestros programas de rehabilitación, sobre nuestra formación para fisioterapeutas y entrenadores. Ahí te espero.